En este video vamos a hablar sobre las bondades importantes de Wipe Finish Solution de Legacy Nails. Wipe Finish Solution es un agente limpiador multiuso para el terminado de uñas acrílicas o gel, el cual remueve efectivamente los residuos de limado, impurezas o agentes contaminantes. De igual forma se puede utilizar para la limpieza de implementos para manicura. Es un producto eficiente y esencial para miles y miles de artistas de uñas en más de 25 países en América y Europa.